El 5 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales 2014, en la que todos los peruanos elegiremos a 12,546 autoridades regionales y locales, entre presidentes, consejeros regionales, alcaldes, regidores provinciales y disertales. Pero, ¿cómo se eligen a los candidatos de los partidos políticos y movimientos regionales que se presentarán a estos comicios? Desde la promulgación de la Ley de Partidos Políticos de fines del año 2003, todos los partidos políticos y movimientos regionales del país están obligados a elegir a sus candidatos a cargos de elección popular mediante procesos electorales democráticos internos. Para ello, partidos y movimientos regionales pueden solicitar la asistencia técnica que la OMP brinda de manera gratuita en las distintas etapas de sus procesos internos, como planificación, regulación y organización, con el objetivo de hacer ordenados, legítimos y transparentes sus procesos electorales. Para ello, recomendamos actualizar el padrón de sus afiliados, definir si sus candidatos serán elegidos directamente o a través de sus delegados, asegurar la autonomía y neutralidad de sus comités electorales, lo cual da garantías para el debido proceso. Es así que estamos redoblando esfuerzos para poder brindar este servicio a todos los partidos políticos y movimientos regionales, entre el 8 de abril y el 16 de junio, que es el plazo dado por el Jurado Nacional de Elecciones para la realización de estos procesos democráticos internos. Así estaremos dando un paso adelante para que la democracia responda a nuestras necesidades, como el sistema de gobierno que ayude al progreso de todos. OMP, hacemos que tu voto cuente.